Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple lo que voy a hacer. Desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante cuando empiezan a ver el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video y los veo pronto, aprieten la campana, no se olviden. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy chicos acá en Chagolain chicos, vamos a volver con Kingdom Come. La verdad es un juego increíble, muy entretenido, muy real, muy bueno. Ok, vamos a ver que tengo porque ando con sobrepeso, entonces tal vez debería vender algo por aquí. A menos que, ah, la verdad es que yo tenía mis objetos y podía reparar. Vamos a intentar reparar. Entonces, si practico probablemente mejores, así que todo está bien. Entonces voy a intentar vender algo que me quite un poco el sobrepeso, porque igual tener sobrepeso no es muy útil, créanme. No puedes hacer nada, entonces, o sea, no puedes viajar en viajes rápidos, que a veces son más convenientes definitivamente. Entonces el comerciante o el mercader está acá. Mientras que no sean, o sea, mientras que no los marque como robados, él nos va a comprar los objetos. Hay muy poca gente que te compra objetos robados, la verdad. O sea, son los menos. Son los menos. Ahora, quiero ver, o sea, quiero ver bien. Si es que no hay algo que salga, la podría vender igual. Si no hay algo que me podría servir, ¿me entiendes? Ah, miren. Ese fue a mi caballo, no lo voy a vender. Eso es robado. Eso es eso, 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 eso. Son tres objetos, no es mucho. Tengan mucho cuidado siempre a la verdad, porque se moverían sin querer pifiar y ponen a robar. Y ya, bueno, eso causa mal imprecisión. Entonces, esa daga la voy a vender. Estas flechas las he guardado. Tengo dos, así que voy a vender las dos que tengo. Y me va a quedar con lo otro. Y de aquí... Eso, eso, eso. Y eso no lo puedo vender. Ahora, eso no lo voy a vender porque lo podría usar más adelante. Fruta fresca, por ejemplo, eso lo he estado vendiendo siempre. Otro objeto. Debo seguir con sobrepeso. Entonces, tengo la impresión... ¿Este tipo vende ganzúas? No sé. Debe decirle que solo vende... Vende pocas cosas, no. Vende flechas y ese tipo de cosas. No me sirve. Todavía sigo con sobrepeso. Ahora, la cantidad de sobrepeso que tengo ahora es mucho menor. Ahora, para ponerle a mi querido corcel. No sé cómo será. Ni idea. Bueno, entonces, veamos en el mapa qué es lo que nos queda por hacer aquí en las misiones. Misiones principales, misiones secundarias. Cortejo. Esto es... Es bien fácil. Entonces, voy a ver lo que me cause menos... No me acuerdo. Ahí está. Entonces... Tal vez me queda un poco más cerca acá. Aquí. Ahí está. Entonces, voy a marcar... Voy a marcar eso. Voy a marcar esto, ¿ok? Voy a ir acá. Eso va a ser... Esto es lo de la bruja, si no me equivoco. No salte. Me quede ahí como huevano. Voy a intentar agarrar vuelo de nuevo. Me caí. Me caí. Me pegué un poco, pero no mucho. Me choqué contra el árbol. Nah. Nah. Bueno, no hay que salir nomás por acá. Para no pegarme la vuelta... O sea, para no intentar hacer lo mismo que estaba haciendo. Estaba viendo un poquito pegado. Paso. Pero lo vamos a dar. vamos a seguir derecho esto ya es un poco más abierto vamos a ver pareció un campamento pero no me he equivocado y quiero seguir practicando mi pelea en serio, me sirve mucho hacer duelos igual es muy bueno igual también ponte la pelea en combos también es buena practicarla entonces pareciera que es acá pareciera no voy a entrar con armas o sea sacándome de spa voy a tratar de conversar con ella y vamos a hablar con ella bien, ok, vamos a ver que ando podría tal vez no la traté mal he mejorado mi diálogo no la traté mal ¿Qué tipo de ointmento es el agua? Una que te mostrará un mundo que nadie más puede ver. Un lugar de misterio y terror. Las flores podrían empezar a hablar con ti, o la tierra podrían aportar a ti. No sé si es el trabajo del diablo o de Dios mismo, pero el ointmento tiene ese poder. Pero podría poesar cualquier persona que no sabe cómo usarlo bien. Así que todo esto de la palabra de las flores anotando a ti, y luego volando a sus sabbathes a las brujas. El ointmento podría hacer una persona ver esas cosas. Pero me hacía estúpido de dejar esas chicas de las mujeres a las manos de ti. Ellos podrían aportar a ti o caer en un rato mientras están perdidos en un sueño. ¿Te daré el ointmento de la receta? No sé si te daré el ointmento de la receta. ¿Por qué te daré el ointmento de la receta? ¿Por qué me da la receta? y el joven de ellos, Kuta, se acercó con el horror de todo lo que dijo que querían usar el ointment para hablar con los muertos y pedirles a poner una palabra con el Señor. Sí, entiendo cómo se siente, pero creo que no se va a hacer nada más que el cocinador y el steak. No le dupen, por que los mienten se sienten. No quería darles el ointment, pero me precieron un árbol de groseno. Así que pensé lo que son las desesperadas, y escuché su plástico. Su plástico o la placa de sus mañuelas? ¿Qué pasa? ¿Por qué están en contra de ellos? ¿Qué cambia su mente? Estoy perdiendo la sueña de encerrarme. Primero, a esas mujeres no saben qué están haciendo. Y por segundo, la gente podría verlo como la ciencia de la ciencia. ¿Y sabes lo que hacen a la ciencia de la ciencia? ¡Están los de la ciencia! ¡Eso sí! ¡No te preocupes! ¡Estoy preocupada! ¡No te preocupes antes, pero! ¿Qué quieren los ointmentes para? Cada uno de ellos perdieron un amigo recientemente y está en sufrido a ellos. ¡Están queriendo hablar con los muertos! ¡He escuchado suficiente! Si has escuchado suficiente, debes entender por qué es tu ayuda. ¡Suscríbete a esas mujeres lo que quieren! ¡Y vean sobre ellas para mantenerlos seguros! ¡Muy bien! ¡Pero solo porque el precioso mismo me pidió! ¡Gracias, mil veces! ¡Voy a la reverenda a mí mismo y explico! ¡Tienes cuidado a esas mujeres! Entonces, claro, ella se equivocó y les dio un brebaje, por decirlo de alguna forma, que la hacía alucinar. Y claramente en esa época, estás hablando de una época remota, antigua, medieval, no sé de qué siglo, Cualquier persona que trabajara con pociones, no cualquiera, pero gran parte de las personas que trabajara con pociones, la trataban como una bruja, inmediatamente. Ahora, me pidió que fuera a ayudar a esas mujeres que les vendió las pociones, y yo acepté, ¿ok? Como humilde imbécil, pero bueno. Es que así igual se hace más entretenido el juego, definitivamente. Ayudar y todo el tema lo hace más amigable. Porque le puedo haber dicho que no, pero... ¡Ah, qué va! No creo que esto mejore mis habilidades, la verdad. Tal vez la única habilidad que podría mejorar aquí es la de caballo. Es la única. Y otra cosa, cuando tú hablas con gente, eso sí te puede, ¿viste? Alcanzado no, ni equitación. Cuando hablas con gente, vas mejorando tu... la forma de hablar, y el convencimiento que puedes tener bajo una persona. Wow, ok. Diez ayuda. Ayuda, ayuda, bastante. Porque ya no tienes que amenazarla, sino más bien puedes conversar con ella, ¿no? Ahora, yo tengo mucho más... eh... precisión con la amenaza. Pero he subido bastante también con el tema de hablar. Tengo nivel 6 de hablar, que no es tan bajo, la verdad. Podría ser exitoso, como por ejemplo con ella. Con ella fue exitoso. Voy a dejar el caballo acá, porque estoy bastante cerca, creo. Me parece que es allá. No estoy seguro. Pero creo que sí. Ahora, se está haciendo de noche, entonces todo el mundo se guarda. Eh... Ellos no son. Si fueran ellos, yo tendría... o sea, tendría la posibilidad de poder... eh... hablar, ¿ok? Entonces, mi tema es que probablemente ya no pueda hablar con ellos. Eh... porque como va a oscurecer, se pudieron haber ido a descansar o a dormir. y ya no creo que llegue arriba tampoco. Por la hora, o sea... tendría que agarrarlas tipo 8 de la mañana, o sea, una cosa así. No sé a qué hora serán exactamente, pero... ya no es tan temprano. Entonces, como les dije, probablemente ya estén dentro de sus casas. y se la guió. Ah, está bastante lejos. La taberna siempre tiene gente. Eso no... nunca deja de tener gente. Pero... los otros sitios... los otros sitios no. Entonces, voy a ver si es que hablo con... con alguna de ellas. Aquí es el otro sitio. Entonces, esperemos... Ah, estoy en una zona prohibida. Es una zona prohibida. Te podrían catalogar como ladrón. ¿Qué vengo a hacer acá? Vengo a hablar con tu esposa. Bueno, y claro... como ya ven... no puedo hacer nada. Aquí está de noche. Y la otra casa está muy cerca acá también. Pero bueno, no... no saco nada. Voy a intentar dormir. Tengo que pasar la hora. Para poder terminar esas misiones de acá antes de irme de acá. Porque... No me quiero ir sin lograr eso. Ahora... Si no tengo tantos... A ver, si no estoy tan cansado... no... no voy a poder llegar a las 8 de la mañana. Y eso es un problema. Y si se dan cuenta... por lo menos nadie de acá... quiere hablar solamente de este. No me interesa ganar plata con ellos. La verdad. Y son todos hombres. Fíjense. Está cerrado. Y la taberna está cerrada. No veo al tabernero. Siempre el tabernero está acá. Siempre. No me vieron entrar. Así que a la vez. Esta es la cama que siempre utilizo para dormir. Veamos qué tanto puedo dormir. Ok. Puedo dormir hasta las 5 de la mañana. Ah, no. Ni siquiera. Puedo dormir 2 horas. Tengo energía al 100%. No puedo hacer nada. Voy a tener que... ver qué más puedo hacer. Que aquí... todo esto... lo que es de noche... la verdad no... no tiene sentido. Todo lo que es de noche... cuando es de noche es muy difícil. Al menos que vaya ahí. Pero tendría que ir acá. Y no tengo... No tengo viaje rápido. Ese es el tema. Ah, pero me falta muy poco. Así que podría comer algo. Falta nada. Y ahí no tengo nada. Entonces... Ahora sí puedo hacer viaje rápido. Y eso hace pasar la hora bastante rápido. Ya teniendo esto ya es más fácil. Ya podemos... agarrar aquí y movernos por ejemplo acá. Y la hora va a pasar. Claramente. Y podríamos... cadáver en el camino. Vamos a parar. Vamos a usar la antorcha. Porque no se ve nada. Bueno, no veo el cadáver en el camino. Ah, acá está. Tengo muy poco para decirlo. Yo estoy buscando a los cúmenos. Y los matarlos. ¿Tú? Muy probablemente. ¡Oh, mierda! Estás cubiertas en su sangre. Los cúmenos me embustaron y me cortaron un tiempo hace. Y ahora estás fuera para pinar esto en mí. Bueno, es verdad. No es seguro en estos parques. Y no tengo ninguna sensación sobre ti. Pero no puedo ser absolutamente seguro de que lo hiciste. Es un descanso. Ahora, bueno, todo esto fue solamente por qué. Por un venado. Eso era lo que se encontró. No... No se encontró nada más, boludo. Son como constelaciones que hice. Ignorar, examinar. Otro cadáver en el camino, me parece. Vamos a ver qué pasa con este tipo. ¿Qué pasa con este tipo? Podría darle una. Le di una cosa. Pero me han parado ya dos veces en el camino. Igual es interesante y entretenido. No digo que no. Ven que hay un montón de constelaciones, como estrellitas. Y la noche pasa más rápido, definitivamente. El camino es bastante largo. Ahora, no voy a llegar por la mañana. Voy a llegar por la noche igual. Las vendas son súper útiles. Y aquí podría cumplir la misión esa del mediodía con la chica. Pero ahora que es de noche todavía, no tengo mucho que hacer. Así que voy a irme para acá. Seguir el rastro de Hotwit. Ok, eso es algo que vamos a hacer. Esto me acuerdo que era por acá, creo. Si no me equivoco. Ajá, acá está. Ven. Les di una venda. Ahora, las vendas son muy, muy útiles. Entonces, tampoco es que sea muy buena idea regalar vendas. Y esto lo voy a hacer mientras tanto, mientras pasa la mañana. O sea, mientras amanece. No se puede pasar por estos lados, está todo cubierto. A ver. Tal vez me va a pedir un duelo. ¿Ves? Me quiere desafiar. Sí lo acepto. Muy bien. Muy bien. Toda práctica viene súper bien. Ahora. A ver. Voy a marcarlo. Voy a marcarlo. No me quiero cansar. Nunca he ganado un duelo. Me encantaría ganarlo. Oh, le gané. No me voy a ir de casa como esto. La madre está correcta. No estoy utilizo. ¿Le gané? Uf. Primera vez que gano un duelo. Qué locura. Una locura. En serio. Nunca había ganado un duelo. Si han visto los episodios. He ganado una pelea. Dos peleas. Tres peleas. Pero duelo no. Así que nada chicos. Yo creo que eso va a ser por el día de hoy. Ya saben. Suscríbanse. Dejen like. Comenten el próximo video. Compartan el canal. Y los veo pronto. Cuídense.